hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal virtual día y tutoriales en esta ocasión tengo ser un vídeo corto nada más de información acerca de las transiciones que se utilizan con diferentes bpm variables los cuales a veces cargamos una canción por ejemplo de esta forma acá y resulta que nos aparece nada más 128 a veces sucede por tal razón que le damos play y la canción no cambia de bpm lo cual virtual día y tiene el sistema de reconocimiento completamente a dónde está la canción esté donde está la transición o la bajada o la subida como le decimos de diferencia de bpm es que el programa lo reconoce en algunos casos no lo hace y es por tal razón la cual estoy haciendo este vídeo es para que puedan observar cómo es que se hace para ver el bpm que le sigue oa la transición que estamos viendo por ejemplo tengo esta data de balbón y de 128 según me dice acá de serés a 98 vamos a ver si si nos da la la variable vemos a la atención acá para ese 128 vamos a ver aquí ya va a caer prácticamente la transición vamos a ver si cambia acá el bpm vemos que no cambió a eso quiero llegar lo que tenemos que hacer para esta ocasión es que tenemos que venir acá al lado de la derecha darle clic sobre el icono de la portada y vamos a darle en editar editor de bpm le damos ahí y le damos clic a esta parte donde está este puntito acá está el bpm que me ha marcado el programa pero eso lo hace usualmente cuando la cargamos por primera vez lo que tenemos que hacer nosotros es reanalizar lo que sería la canción para que así nos dé el bpm que supuestamente está elaborado esta canción o esta transición vamos a reanalizarla le damos clic derecho y le vamos a dar acá a reanalizar múltiples bpm es vale play vamos a ver si es que sucede acá la tendría que suceder el cambio a 98 vamos a ver que viene llegando vamos a adelantar un poquito tendría que cambiar este número acá le voy a dar una vez más para analizar y por acá no me ha cambiado pero si puedo observar que aquí arriba ya cambio vamos a darle play una vez más a la canción a ver si no sucede la transición vemos está a 128 sigue corriendo vamos a ver aquí acá va a cambiar supuestamente el bpm el número de bpm si vieron ahí cambio anteriormente no me lo hizo es porque a veces lo mismo y repito cargamos por primera vez la canción programa nada más se dirige hacia la porción por ejemplo si tiene por un aproximado de un cuarto digamos unos 32 bits son los primeros que va a reconocer el programa y con eso se queda acá aunque tú quieras empatar canción a 98 realmente no vas a saber el momento preciso en el cual tienes que hacerlo por lo tanto es mejor hacerlo de esta forma y volver acá al editor de bpm y reanalizar lo que son los archivos los cuales funcionan de maravilla acá voy a dejar una carpeta esta carpeta ojalá le sirva a alguien de transiciones igualmente tienen que hacerla reanalizar lo que son por primera vez si la van a usar para que en el momento de hacer un acto no se vayan a confundir vamos a ver otro ejemplo este por ejemplo ya me da a 110 lo cual tendría que ser a 128 vamos a reanalizar esto a ver qué es lo que está pasando perdón vamos a ver más sobre el icono de la portada y le damos editar bpm por lógico esto tendría que ser a 128 dice y baja a 110 y vamos a reanalizar una vez más y ahora no está marcando tres puntos acá vemos vamos a ver qué es lo que hay en esos tres puntos vemos acá arriba ya tenía 110 y también me ha cambiado ya a 128 vamos a darle clic a este a ver que a dónde están las transiciones supuestamente me cae una acá la cual sería acá y la otra esta que sería acá donde están los puntos rojos vamos a ver qué pasa tengo 128 ahí va bajando acá supuestamente es el primer cambio ahí cambió vieron 128 a 109 igualmente tienen que hacer con las siguientes transiciones que les voy a dejar acá y con cualquier otra que agreguen que ya sea de subida o de bajada tienen que hacer eso de lo contrario es que no van a poder empatar la cuadrar prácticamente porque el esta parte que vemos acá las ondas tienden a cuadrarse pero cuando el programa marca un bpm acá diferente al de acá o muy alejado va a ser casi imposible de hacerlas machar a no ser que utilicen otro método de empate durante la transición espero que les sirva esta información y nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima y a 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